Bogotanidad me suena al orgullo que me transmite mi roommate, que es Rola, totalmente Rola. Y el orgullo de todos los bogotanos, que lo admiro, porque en su mayoría en el país los bogotanos son los que más orgullosos están de su ciudad. A mí me suena como a un grupo de gente que tiene buena onda, un grupo de gente que baila merengue, a un grupo de gente Rola que desayuna changua, una cultura y un estilo de vida como Rolo, eso me suena. Yo soy de Bogotá porque es una ciudad que me ha permitido estudiar, la universidad pública es una muy buena herramienta, la distrital, es una locura y es lo que soy, soy de Bogotá, soy de la distrital y me siento muy orgulloso de decir que Bogotá me ha permitido estudiar. La bogotanidad es diversidad y unión. Es orgullo y es un sentimiento de casa. Una ciudad multicultural, llena de muchas regiones, aquí juntas, en la cual podemos parchar. Yo soy bogotano, entonces Bogotá para mí es alegría, es frío, es identidad, es amor. Los colombianos y la gente de Bogotá nos distinguimos por ser gente muy amable y gente que acoge a los de otras regiones. Yo creo que Bogotá es magnífica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!